youtube aquí en un vídeo más del cuadro para todos ustedes en mil usos verdad y ahora vamos a cambiar la bomba de gasolina de un honda civic 2002 es relativamente sencillo verdad hay que hacer algunos procedimientos relativamente fáciles quizás lo más trabajoso sería cuando uno esté en materia con la bomba de gasolina pero lo que es el removerla más sería sencillo no bueno explicaremos tenemos que mover el asiento trasero del auto verdad este está que tiene unos clans nada más lo levantas hacia arriba aunque hay otro este lo levantas tiene un tornillo que va metido que sí obviamente pues ya saben con un este dado 10 milímetros y una pequeña extensión lo aflojamos y sale el asiento así de fácil ya tenemos el acceso total aquí donde está la bomba verdad es tener asiento trasero vamos a aflojar estos tornillos ya obviamente los afloje previamente para todos ustedes hacerlo bien un poquito más fluido porque hay unos que de repente y pues no quieren perder el tiempo no entonces así es ya removió los tornillos levantamos la tapa verdad y tatatatan y ahí la bomba no entonces ya la tenemos en concreto es que lo que vamos a hacer es zafar ese pequeño clip está aquí el primero ya salió echamos hacia atrás para que no estorbe y luego vamos a aflojar este de acá verdad aquí tiene unas pequeños también clips de plástico se sumen y se zafan pero para esto verdad que estoy haciendo obviamente uno tiene que aflojar el tapón de la gasolina para que la presión que existe en el tanque pues obviamente desea esté liberada verdad y por ende también a poner con el carro ya después de que ya tiene a la batería en esté desconectada verdad porque lo que tenemos que hacer es eso desconectar la batería está caliente pues le tenemos que dar varios varios este estarear el auto encender el auto tratarlo de encender claro con el cable de neutro desconectado para que la presión que tenga en el sistema pues se libere entonces ya lo podamos a zafar con con mayor prontitud así digo se apreció en estos clips y entonces ya tenemos ahí la bomba literalmente expuesta entonces tenemos que aflojar este anillo verdad obviamente saben que se afloja hacia la izquierda y la derecha se aprieta no se afloja a la izquierda se aprieta la derecha entonces lo tenemos ya previamente flojo sacamos él y bueno pues ya procederemos a azafar la verdad con el cuidado debido para sacarlo ya éste está floja prácticamente y aquí está bueno ya la sacaremos en su totalidad y en el próximo vídeo